Lloro cuando me acuerdo el hambre que pasé Pero con una pelota yo me superé La vuelta se me dio cuando me le hinqué Porque tenía corazón y me sobraba fe Sin piedad, yo me busco los míos Por allá arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío Porque me salieron cuervos judíos mal agradecidos Sin piedad, yo me busco los míos Por allá arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío Porque me salieron cuervos judíos mal agradecidos Sin piedad, yo me busqué los míos y nadie confió Solté a todo el mundo en banda y me puse pa' los míos Le llegué la desesperación, es parte del fracaso El día que partí el bicocho y no me dejan un pedazo Pero na', Dios me bendice cada día que pasa Gracias por tus bendiciones, mi mamá tener su casa Casa con piscina, con vista en la terraza Mientras la felinada se desplaza Ratón, tú crees que me interesa tu opinión Hasta yo dijera lo mismo viviendo en esta situación Pasé de casa de tabla a casa con plafón De plafón a carros de lujo y de los lujos a la mansión Sin piedad, yo me busco los míos por allá arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío porque me salieron cuervos judíos mal agradecidos Sin piedad, yo me busco los míos por allá arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío porque me salieron cuervos judíos mal agradecidos Sin piedad, yo me busco los míos por allá arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío porque me salieron cuervos judíos mal agradecidos Es difícil vivir como vivimos Pero hace tiempo los millones lo hicimos Semos rich, pero no presumimos Con mi BBA, tu mirada la latimos Saben pa' donde yo voy, los míos los ojos de rock Me robo tu jeva como tercera y cuando quiera le doy Están aumentando los haters y yo viviendo mejor Todo lo que tengo me lo merezco gracias a mi creador Y no, pueden hablar de mí si no me conocen Si yo no le caigo evita en el roce Yo le pido a Dios pa' que lo perdonen Porque ellos me odian sin razones Y no, pueden hablar de mí si no me conocen Si yo no le caigo evita en el roce Yo le pido a Dios pa' que lo perdonen Porque ellos me odian sin razones Sin piedad, yo me busco los míos Por ahí arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío Porque me salieron cuervos judíos lo agradecido Sin piedad, yo me busco los míos Por ahí arriba es que estoy bendecido Sin piedad, en ninguno confío Porque me salieron cuervos judíos lo agradecido La melaza, el felino, los peluero Si es de music La company, la company Dímelo Johnny El de la music Sin piedad, yo me busco los míos Sin piedad, yo me busco los míos Rrrr R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-ior conmigo Siete pios C4, ready Gracias por ver el video.